El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar intentará llegar este curso a la totalidad de centros de enseñanza de la provincia, con el objetivo de fomentar y asegurar un entorno seguro para los jóvenes estudiantes. Por el momento, Jaén es una de las provincias españolas con mayor demanda de participación por parte de los colegios y de las asociaciones de padres de alumnos, alcanzando el año pasado el 80% del mapa educativo provincial.